Aprendí de canciones que viajan en mi sangre dichas por los cantores, cantadas por mi padre cuando el artista nace, sus coplas lo distinguen en ellas va el mensaje que su pueblo recibe Muy buenas noches Jesús María Bienvenidos a la fiesta popular y así comienza esta noche con Chancarera Tucumana ¡Arriba las palmitas! ¡A ver, vamos! Soy de la tierra más gausa donde soñara Tawalpa tan conocida en el mundo por su luna tucumana ¡A ver, las palmitas por acá, Jesús María! ¡A ver, las palmitas por acá! Soy de la tierra más gausa donde soñara Tawalpa tan conocida en el mundo por su luna tucumana ¡A ver, vamos! ¡A ver, las palmitas por acá, Jesús María! ¡A ver, las palmitas por acá, Jesús María! ¡A ver, vamos! A la feria decimoca el sur que me enciende el alma como un collucho en la pacho Monteros canta la patria ¡A ver, vamos! 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 ¡A ver, las palmitas arriba! ¡Safita! ¡Mabén las papitas en tu cariño! ¡Mabén las papitas en tu cariño! ¡Mabén las papitas en tu cariño! Cucumana, criolla, argentina, sangre, cucumana, segundita. Me gusta la samba, borracha de amores, la luna en el cerro, el sol en las flores. Una noche besa, cantar con amigos, en la sobremesa canciones y vino a la vuelta. Vengo desde adentro, de esta tierra amada, criolla, argentina, sangre cucumana. Criolla, argentina, sangre cucumana. Criolla, argentina, sangre cucumana. Criolla, argentina, sangre cucumana. Trayendo estas nuevas canciones, tierra de Atahualpa, que nombra los diferentes lugares de Tucumán, sus fiestas. Y luego criolla esta samba, bien tucumana. Para nosotros es un placer haber llegado con toda la ilusión a una de las grandes fiestas que tiene nuestro continente, nuestro país. Un aplauso enorme para todos ustedes. Y vengo de la tierra de la samba. Y esta samba que les voy a compartir es mi primera canción. Dedicada a aquellos amores complicados, aquellos amores que son de esos encuentros furtivos. Algunos tendremos algún amor por ahí complicado, un amor prohibido. Esta samba se titula Entre tú y yo. Fueron tus ojos, sugiriendo una locura, acercándome a tus labios, venciendo mi timidez. Le encontré el gusto a la miel de tu ternura, enredándome en tus manos, prisionera de tu piel. Se me acelera el corazón, cuando te tengo, dibujándole a mi cuerpo, los caminos, el placer. Se me ha dado de pasión nuestros encuentros, un rosario de secretos tan sagrados para mí. Soy consciente de este amor que nos condena, que no obliga, que no espera, que no busca convivir. Acorralados entre lo que está prohibido, yo soy tuya, tú eres mío, no hay manera de mentir. Es incorrecta esta manera de querernos, es peligrosa esta adorable situación. Pero prefiero que sigamos de esta forma, escondiendo entre las sombras lo que existe entre los dos. Que si el destino, quien resuelva este dilema, por ahora esta manera es un acuerdo entre tú y yo. Cuando amanece y no te tengo al lado mío, cierro los ojos pensando si alguien te amaría igual. ¿Qué harán tus brazos sin mi abrazo y mi suspiro y tus labios sin los míos? ¿Qué nombre pronunciarán? Tengo bien claro que el amor trae consigo celos, rabia y egoísmo y temor por el final. Somos dos ríos habitando sus arenas, esperando hacia la esquina, siempre en el mismo lugar. Ese torrente autor de tantas fantasías, en sus aguas cristalinas nos ofrece intimidad. Así las cosas van rodando nuestra vida, esperando convencidos que encontrarnos es el mal. Es incorrecta esta manera de querernos, es peligrosa esta durable situación. Pero prefiero que sigamos de esta forma, escondiendo entre las sombras lo que existe entre los dos. Que si el destino, quien resuelva este dilema, por ahora esta manera. Es un acuerdo entre tú y yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es mi primera canción. Entre tú y yo. Forma parte de un sueño. El sueño del escribir. El sueño de componer. Y bueno, era un lugar muy importante Jesús María para poder mostrarles esta canción. Muchas gracias por sus aplausos. Pero Jesús María está de fiesta, ¿es así? ¡Abre el sapucay de Jesús María! Vamos a compartirles ahora para seguir. Nos está atacando el viento, che. Esta chacarera que se titula, me da por cantarle para que Jesús María siga de fiesta. ¡Vámonos más! ¡A ver las palmitas arriba! ¡A ver el gritito de Jesús María! ¡A ver el gritito de Jesús María! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo es volver al pago, al pago donde he nacido, a los aromas de antaño, a los sitios conocidos! ¡Eso! ¡Eso! Una tarde mucho más tibia cuando recuerdo a mi tierra, con sus pastales de vida, de infancia y adolescencia. ¡Eso! 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 Arraso haciendo orquesta con los cantores de pueblo, retúmbela sobre mesa, la voz de un bomba en el huevo. Siempre me da por cantarle cuando aprieta la nostalgia, la quiero como mi madre, ay mi tierra sucumana. Segundita! ¡A ver córganla! El festival Jesús María Cantará Da comienzo a la mañana Me acompaña la guitarra pues siempre viene conmigo Lo que duele en la distancia cuando estoy lejos de mí A ver conmigo las palmitas arriba Me llevaron los caminos en procura de mi estrella Pero sé que mi destino es devolver a mi tierra Siempre me da por cantar de cuerpo abierta la nostalgia Quiero como mi madre, ay mi tierra tucumana Muchas gracias ¿Y cómo lo están pasando? Bien Nosotros también No saben lo que se siente estar en este escenario Trayendo nuestras canciones Estas canciones nuevitas que quieren abrir sus alas Quieren volar Y que esperan que con el tiempo queden con todos ustedes Y vamos a seguir Y vamos a seguir Vamos a presentarle Una canción Que habla de Esos amores ¿Vieron cuando nos dicen Por ahí no vayás? Y uno va ciego por ahí Que no te va a hacer bien Y uno que dice No, yo puedo Este chamamé Se llama Todavía No aprendo No habito para todos ustedes Y espero que Jesús María Nos acompañe ¡Vámonos más! A ver, arriba esa palmita A ver, Jesús María por acá arriba Eso A ver, por acá Dime ¿Cómo lo hago con mi vida? ¿Cómo esquivo tu mirada? ¿Cómo trato de estaparme de tus ojos que me atrapan? Dime O juego con tus besos Como suelto yo tu mano Si seguirte es un delirio Es el camino equivocado Y yo lo sé Que no eres bueno para mí Y tú que sabes bien Que yo conmigo todavía no aprendo Todavía no aprendo A jugar como tú lo haces conmigo A mirar de esa manera A fingir tanto cariño Todavía no aprendo Que las telas están puestas A tu forma sin ser Siempre ganas Y yo quedo allá en la sombra Como tonto A ver arriba Jesús Tienes ese don de convencerme Con solo besar mis labios Y es preciso que me entregue Retenerme no es trabajo Quiero A pesar de todo creo Que solo es cuestión de tiempo Cotizarte hasta en mis planes No me ganarán los miedos Y yo lo sé Que no eres bueno para mí Y tú que sabes bien Y tú que sabes bien Que yo con la espalda que nos vamos Todavía no aprendo A jugar como tú lo haces conmigo A mirar de esa manera A mirar de esa manera A fingir tanto cariño Todavía no aprendo Que las telas están puestas A tu forma Siempre ganas Y yo quedo allá en la sombra Como tonta Todavía no aprendo Bueno Muchas gracias por acompañarnos Todavía no aprendo Nació hace menos de dos meses Pueden escuchar estas canciones En Youtube Acompañarme en Instagram En todas las redes sociales Para que vayan conociendo A esta tucumana Cantora y soñadora Y nosotros nos vamos despidiendo Porque sigue la fiesta Porque siguen grandes artistas Y por sobre todo Sigue nuestra música Nuestra cultura latente En el corazón De cada uno de ustedes En todos aquellos Que ya se fueron Y todos aquellos De esa nueva generación Que vienen en camino Nuestra música popular Nuestra música popular No está de luto Nuestra música popular Necesita Que le aporten Nuevas canciones Más gente Más niños Que vayan conociendo De nuestra cultura Así que muchísimas gracias Por haber acompañado Habernos acompañado En esta noche Tan especial Nos vamos con un guayno Muchísimas gracias Por todo Jesús María Y que no termine la fiesta Muchísimas gracias A ver allá en la platea Las palmitas Arriba Y si algún día Quieres regresar Y sonar En mi pobre corazón Búscame En la calle Soledad Entre deshincha Y desamor Y si quieres Volver a empezar Y dejar atrás Lo que pasó Búscame En la calle Soledad Esa es mi nueva dirección A ver el pechón A ver el pechón Arriba Eso A ver las palmitas Acá arriba Eso Vivo en la calle Soledad Entre deshincha Y desamor Desde que no me quieres más Esa es mi nueva dirección Vivo en la calle Soledad En los suburbios El amor Sin esperanza Se encontra Con suelo Para mi dolor En esa calle Mi vida mía Supe lo que sufrí Solo las penas Con la esquina Hablándome de ti Si algún día Quieres regresar Y sonar En mi pobre corazón Búscame En la calle Soledad Entre deshincha Y desamor Y si quieres Volver a empezar Y dejar atrás Lo que pasó Búscame En la calle Soledad Esa es mi nueva dirección A ver Para acá El público Arriba Jesús María Que nos vamos Vivo en la calle Soledad Donde Apenita Sale el sol Donde Y fuerzas Que dan Para encontrar Otra ilusión En esa calle Mi vida mía Supe lo que sufrí Solo las penas Hablándome de ti Si algún día Quieres regresar Y sonar En mi pobre corazón Búscame En la calle Soledad Entre deshincha Y desamor Y si quieres Volver a empezar Y dejar atrás Lo que pasó Búscame En la calle Soledad Esa es mi nueva dirección A ver arriba Las facultades Nuestros bailarines Vanessa Ramírez Juan Manuel Martínez De Aguantucumán En la batería Desde la provincia De San Juan Brian Fernández En el bandoneón Desde Esperanza Santiago de la historia El señor Franco Tamuana Primera guitarra La guitarra eléctrica El maestro Esteban Maciel Desde la provincia De Tucumán Atrás mío El más jovencito De todos Tu maestro En el violín Franco Cruz Operador Oroyo La Grupa Y vamos a presentar Al director musical Entre el piano Pero hijo de Buenos Aires Su nombre es Juanchi Osuna Y nos vamos a Jesús María Un Dos Va Si algún día Quieres regresar Y llenarme Por corazón Búscame En la calle Soledad Entre deshicha Y desamor Y sí que Volver a empezar Y dejar atrás Lo que pasó Búscame En la calle Soledad Esa es mi nueva Dirección Muchas gracias Esa es mi nueva Dirección Muchas gracias Muchas gracias Belén Herrera Belén Herrera Señoras señoras y señores Desde Tucumán Trayéndonos su música Gracias a ella Y señoras y señores No 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 No